Tiene la palabra ahora el diputado Miguel Ángel Base. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, la verdad es que yo lamento que este debate se haya desnaturalizado esta noche en este recinto. Y la verdad es que no se desnaturalizó por casualidad o por falta de capacidad para llevar la discusión con coherencia. El debate fue desnaturalizado con toda intención de parte del oficialismo de la Cámara. Fue desnaturalizado, el diputado Bowit decía que desde el oficialismo en esta discusión estaban mintiendo. Y yo la verdad que coincido. Creo que es parte del relato. Creo que es parte del relato del gobierno. Porque en realidad no están haciendo de ninguna manera lo que corresponde para fomentar o mejorar las condiciones de la cultura en la Argentina. Pero está claro que además no querían hacerlo. si hubieran querido hacerlo, hubieran traído un proyecto que hubiera sido destinado como corresponde, hubiera tenido giro a la Comisión de Cultura. Comisión que no tuvo la oportunidad de tratar este proyecto porque desde la presidencia de la Cámara se decidió enviarlo directamente a la Comisión de Presupuestos. Es decir, señor Presidente, está muy claro que no había intención de discutir en profundidad una propuesta que tuviera que ver con la cultura por cuanto esa propuesta o ese proyecto no fue enviado a la Comisión de Cultura. Si lo hubieran hecho, podríamos haber discutido seguramente muchas propuestas interesantes, como por ejemplo la que acaba de hacer en este recinto el diputado Martín Tetás, que me parece realmente una propuesta importante, que debería ser tomada en cuenta por el oficialismo. Pero podríamos haber discutido esa propuesta que acaba de hacer el diputado Tetás y otra propuesta que seguramente hubieran surgido para mejorar la situación de toda la cultura en la Argentina. Pero además, señor Presidente, está claro que en este debate el oficialismo pretende instalar que viene preocupado por la cultura y pretende instalar además que en la oposición no nos preocupamos o no nos importa la cultura. Eso es parte de la mentira que muy bien decía el diputado Bowit. Porque la verdad es que tenemos sobradísimas muestras, pruebas de nuestra preocupación a lo largo de muchos años por la cultura. Pero fundamentalmente, yo escuchaba al diputado informante cuando mencionaba la realidad o las necesidades de las bibliotecas y lo mencionaba Sarmiento. Y decía que Sarmiento dijo o decía que cuando no había educación se necesitaban bibliotecas. La verdad que me parece muy poco, sinceramente lo digo, perdónenme la expresión, me parece muy poco honesto ese planteo. Sobre todo porque está claro que en muchas provincias donde gobierna el oficialismo de esta Cámara, están generando un verdadero desastre en la decadencia del nivel de la educación en la Argentina. Entre ellas, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Justamente, si hay algo de lo que no se puede enorgullecer el oficialismo de esta Cámara, es como están administrando la educación en cada una de las provincias que gobiernan, incluso a nivel nacional. Por eso, señor Presidente, yo quiero decir, nosotros venimos a este recinto hoy a tratar de sacar una ley mejor para la cultura. Por eso vinimos incluso con la propuesta del dictamen de minoría, que nos parece mucho más serio y mucho más responsable que el dictamen de la mayoría. Entre otras cosas, porque eliminamos los gastos burocráticos que acá se defienden en el dictamen de la mayoría. En este dictamen que ustedes quieren que votemos, ustedes sostienen los gastos burocráticos que nosotros queremos enviar a las bibliotecas, como acaba de plantearse en el dictamen nuestro. Allí tenemos una diferencia importante. Por eso, señor Presidente, yo para terminar digo, porque se termina el tiempo, no sigan o no traten de seguir adelante con este relato, quieren que les diga realmente lo que pienso. Hoy el bloque oficialista tenía una necesidad política y la necesidad política, lamentablemente, se produce porque ustedes entienden que como en la última sesión sufrieron una dura derrota por el tema de la boleta única, hoy tenían que tratar de venir con este debate, no a sostener lo que realmente es importante para la cultura, sino a tratar de llevarse un triunfo que no sirve absolutamente para nada. No han hecho nada con esto para mejorar la cultura. Nosotros traigamos un dictamen mucho más serio del que proponen ustedes. Gracias, Presidente. Muchas gracias.